Quiebralo, quiebralo, quiebra tu juego, siéntelo, siéntelo, al despertar, vívelo, vívelo, el movimiento, los años 90, la cuna del mejor rap. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Ramón Cornejo y estamos en la tercera cápsula de Breaking. El día de hoy tenemos unos grandes invitados provenientes de la crew del grupo de Breaking Beat Click Adelinares. A mi lado derecha tenemos a Bigger Milla, una de las bailarinas más connotadas del país. Y a mi lado izquierdo tenemos al gran b-boy Nero Flex, quienes hoy día mostrarán los tutoriales de los pasos y movimientos más extraordinarios del Breaking. Conoceremos el truco y el movimiento llamado Wilmit o Molino, que su creador fue el gran Richard Colón, más conocido como Crazy Leg, fundador de los Rock Teddy Crew, la crew que masificó el Breaking a nivel mundial. Y también conoceremos el movimiento Giro de Cabeza o Headpin, que la encargada de ese movimiento será la gran Bigger Milla, que mostrará todo lo que es ese movimiento que uno de los creadores y la persona que evolucionó este movimiento fue el gran Big Boy Storm de Alemania. Y Big Boy Aichi fue el que giró más, en un minuto, más de 132 giros de cabeza. Así que ya lo saben, atentos y quédense con esta tercera cápsula de Breaking desde la Casa de la Cultura y la Unión Comunal de Organizaciones Artísticas. Muy bien, y ya estamos listos para comenzar con este movimiento. Recuerda, antes de hacer cualquier actividad física, hay que poner mucha atención en los ejercicios y la elongación que se requiere. Para el día de hoy, antes de hacer el molino o wheel meet, comenzaremos a hacer unos ejercicios que se llaman Backspin. Para lo cual necesitamos, ese es el Backspin, para lo cual necesitamos tener pateo de los dos pies, como el que está haciendo nuestro gran Nero Flex, eso es, con ambos pies tienes que patear. Pateas uno en forma redonda y el otro va al lado derecho. Muy bien. Y ojo, con los hombros, tú tienes que levantar tu cadera, como lo está haciendo Big Boy Nero Flex, y buscar el hombro. Eso es lo que necesitamos para hacer el Backspin. Lo vamos a repetir una vez completa, para que la gente lo pueda ver, para que los niños y los niñas en la casa lo puedan seguir. Ahí está. Es el giro de espalda, técnicamente conocido como Backspin. Ahí está. Y ese es nuestro primer ejercicio, nuestro primer eslabón, para comenzar con el wheel meet o molino. Bueno, para este ejercicio necesitamos una posición que se llama Tortuga, que es la que está realizando nuestro amigo Nero Flex. Equilibrio con la mano derecha apegada en el vientre. En el vientre, ahí está. Eso necesitamos, mira, de a poquitito te sueltas y logras tener esa posición, que es la posición Tortuga. Tortuga, ahí está, de a poquitito, de a poquitito, eso. Ahora se suelta completo el gran Big Boy Nero Flex y ustedes lo pueden ir haciendo en sus casas de a poquitito. Eso es. Muy bien. Ese es el ejercicio principal. Ahora vamos a patear usando el mismo pateo que usamos haciendo el Backspin. ¿Ya? Big Boy Nero Flex nos muestra entonces cómo es la Tortuga con un pateo. Ahí está. Excelente. Es la dinámica que se va a realizar para hacer lo que es el molino. Muy bien. Repito hartas veces ese ejercicio para que nuestro cuerpo se vaya aclimatando y vaya conociendo el movimiento. Entonces, para pasar a la espalda, primero repasamos los ejercicios que tenemos. Tortuga y el pateo del Backspin. Eso es. Y ahora vamos a caer a espalda. Tenemos Tortuga. Eso es. Mira lo que hace ahí con su brazo. El brazo va atrás. Eso. Hace fuerza y baja. Lo que hace que el pateo me lleve a girar. Eso es. Muy bien. Ahí está el ejercicio. Y la cadera cuando cae a la espalda siempre está arriba. Muy bien. Cae. Excelente. Ya tenemos tres movimientos importantes. Es posición Tortuga. Ahí está. Pateo. Muy bien. Y bajo el brazo ahora. Eso. Muy bien. Ya lo saben. Tres movimientos que están empezando a tomar la forma de este Wilmit o Molino. Ahora vamos a llevarlo al suelo. Lento pero completo el ejercicio. Neuroflex. Muy bien. Ahí. Agarra el vuelo. Y baja. Y ahí llegamos al Backspin. Si nosotros tenemos un buen Backspin, un buen giro de espalda, vamos a poder girar. Ahora lo hacemos una vez más y giramos en Backspin. Mira. Pateo. Y quedo ahí girando. Excelente. Y ahí toma forma nuestro Molino. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que nuestra cadera caiga. Hagamos un Molino más botado. Mira. Al principio nos va a pasar eso. Excelente. ¿Por qué pasa eso? Porque la cadera no está arriba. Lo importante es hacer fuerza. Cada movimiento del Breaking lo hace todo el cuerpo. Lo hace mi cuello, mi cabeza. En todo es el conjunto de los pasos va a ser esa la dinámica. ¿Ya? Ahora lo hacemos nuevamente y quedamos girando en Backspin. Tortuga. Pies. Y quedo girando. Muy bien. Eso es. Y mira cómo queda la cadera arriba. Ahora vamos a tratar de llegar a Tortuga. Comienzo en Tortuga. Tiro el Wilmit y llego a la Tortuga. De esa manera. Ahí está. Ahí está el ejercicio completo. Lo vamos a hacer más lento y llegando a la misma lugar. Excelente. Y ahí busco con el hombro y llego ahí. Como los ejercicios lo dicen, cada ejercicio es para que nos ayude a tener el movimiento. Excelente. Lo que está haciendo ahí Neroflex es repasar lo que hace. ¿Para qué hacemos el ejercicio? Porque nuestro paso, nuestro truco, que es uno de los trucos más emblemáticos del break, lo necesita. Muy bien. Excelente. Ese es nuestro primer Wilmit o Molino. Ahora lo vamos a tratar de hacer un poco más fuerte para llegar a Tortuga. Muy bien. Excelente. Ahí está. Ahí está desarrollado el primer ejercicio. Y ojo, que es súper importante tener fuerza en los brazos. ¿Cómo podemos sacar fuerza en los brazos? Haciendo algunas flexiones de ese tipo. Mira. Excelente. Esas flexiones nos ayudan a tener fuerza para impulsar. Eso es. Con ambas manos, con una mano, siempre estirado. Muy bien. Esos son los ejercicios que necesitaríamos para realizar nuestro Wilmit o Molino. Muy bien. Ahora vamos a ver el último repaso completo. Y vamos a llegar a Tortuga, a la primera posición. Recuerda. Y luego verás la finalización de este gran movimiento. Vamos, Neroflex. Eso es. Pateo Bhakti. Ahí está. Tortuga. Pateo. Excelente. Bajo el brazo. Pateo arriba. Y ahora lo tiro con más fuerza. Ahí está. Y llego a la Tortuga. Perfecto. Una vez más. Pateo. Y llego ahí. Muy bien. Cada vez más arriba. Ahora vamos a ver un molino del gran B-Boy Neroflex. Eso fue el gran tutorial de Neroflex del Wilmit o Molino. Y ahora vas a conocer el tutorial del giro de cabeza. Uno de los movimientos más característicos del Braking. Para lo cual nuestra gran Bigger Milla nos va a orientar y nos va a mostrar cómo se realiza nuestro ejercicio. Listos entonces para comenzar con nuestros ejercicios de elongación de cuello. Comenzamos entonces con el cuello. Muy lentamente. Eso es. De derecha a izquierda. Despacio. Respirando. Muy importante la respiración. Eso es. Ahora tomamos el brazo derecho. Muy bien. Y lo llevamos ahí. Diez segundos por cada lado. Al otro lado. Diez segundos. Muy bien. Muy bien. Y ponemos ahora la mano derecha en nuestra sien. Muy bien. Y presiono diez segundos. Perfecto. Y hago fuerza. Ahí hago fuerza. Para que nuestro cuello comience a sentir la presión. Al otro lado lo mismo. Muy bien. Mano izquierda hacia la sien. Y presiono con la cabeza derecha. Muy bien. Enderezo mi cabecita. Y presiono. Y presiono. Ahí está. Muy bien. Ahora. Abajo el cuello. Doce tiempos. Uno. Dos. Tres. Derecha. Cuatro. Izquierda. Cinco. Abajo. Seis. Arriba. Siete. Derecha. Nueva izquierda. Diez. Abajo. Once. Arriba. Dos. Muy bien. Ahí estamos entonces con los ejercicios de cuello. Ahora comenzaremos con los ejercicios de cadera. Para lo cual necesitamos que Bigger Milla baje y muestre cómo son los ejercicios de cadera. Eso es. Presiono, 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 presiono. Muy bien. Y cambio brazo y cambio posición hacia el otro extremo. Recuerda, cada elongación hay que hacerla de a dos. Si yo elongo el brazo derecho, elongo el brazo izquierdo. Muy bien. Y comienza Bigger Milla a mostrar el otro lado de la cadera. Muy bien. Presiono, presiono, presiono. Eso es. Y le doy presión a eso. Excelente. Estamos listos. Estamos preparados. Para comenzar ahora se viene la parte del giro de cabeza. Y aquí comienza Bigger Milla a mostrar cómo se para de cabeza en la primera posición. Usamos las manos y usamos una figura geométrica que es el triángulo. Muy bien. Marco el triángulo. Mi cabeza va en la esquina del triángulo. Muy bien. Y avanzo. Despacito, despacito. Esa es la primera posición. Eso es. Ahí está la primera posición. Brazos y piernas. Muy importante para girar, debo usar un gorro de lana para que no me duela tanto la cabeza. Como lo está usando nuestra gran Bigger Milla, que ella usa un gorro especial, que tiene una malla, para poder girar. Ahí está. Eso es. Ahora vamos con la segunda parte, que es subir las piernas. Vuelvo y repito el mismo ejercicio. Triángulo y subo. Bigger Milla. Muy bien. Avanzo. Y ahora hago fuerza abdominal. Muy bien. Y levanto los pies. Excelente. Ahí está nuestra primera forma, nuestra primera posición. Entonces, ya tenemos nuestra posición de cabeza. Ahora Bigger Milla nos va a mostrar formas para subir las piernas. Ejercicios para fortalecer el abdomen ya parado de cabeza. Mira. Eso es. Unos ejercicios pequeños. Eso. Perfecto. Ahí está. Ahí estoy haciendo fuerza en el abdomen, ¿cierto? Donde está soportando nuestra posición de cabeza. Y ya tenemos nuestra posición, ya tenemos nuestras piernas, nuestro abdomen, nuestra cabeza, cuello firmes. Tenemos que aguantar mínimo 20 segundos parados de cabeza. ¿Ya? Importantísimo la respiración. Ahora vamos a aguantar 20 segundos y Bigger Milla nos va a mostrar cómo debiera quedar nuestra posición bien firme. Bigger Milla. Bigger Milla. Perfecto. Sentado. La posición ahí está muy sentada, como una L, ¿verdad? Y ahí está firme. Se puede soltar, incluso te puedes soltar en momentos muy chiquititos. Ahí. Eso. Muy bien. Solo con la punta de los dedos. Eso. Da poquitito. Muy bien. Eso es. Eso es. Ahí está la posición perfecta. Que ya no necesitamos casi ni siquiera las manos. Ahí está la primera parte de nuestro giro de cabeza. Ahora vamos a comenzar a girar muy despacio para que ustedes en sus casas también lo hagan. Recuerda, estamos haciendo estas cápsulas de Breaking, la tercera cápsula, desde la Casa de la Cultura y la Unión Comunal de Organizaciones Artísticas. Bigger Milla nos muestra ahora cómo se comienza a soltar muy despacio y dónde comienza a ser la fuerza. Despacio. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy despacio. Excelente. Ahora vamos a hacer un giro un poco más desarrollado, de la misma manera, lentamente, comenzando a girar, buscando cada vez, girando la cadera para que la cadera me vaya dando el vuelo. Ahora vamos a ver un giro un poco más elaborado, sin soltarse, solamente con las manos. Bigger Milla. Muy bien. Despacio, despacio. Eso. Eso es. Ahí ya voy dominando la técnica con las manos. Excelente. Muy bien. Si ya estás en este proceso, ahora le vamos a dar la forma de cómo soltarse. Voy a ir buscando lentamente, lentamente, buscando, buscando y me voy a soltar, me voy a relajar. Las piernas se van a flestar y mi tronco siempre tiene que estar derecho. Ya mi cuello derecho siempre y vamos a buscar ahora el soltarse. Bigger Milla nos muestra este proceso hasta donde me suelto. Y ahí comienzo a buscar, a buscar, busco más, eso es, busco más, busco más, busco más, busco más. Y ahí estoy listo para soltarme, las manos las abro, eso, lo busco nuevamente, lo busco nuevamente y abro las manos, eso es. Muy bien, lo busco, eso es. Ahora vamos a verlo de la forma completa. Tratar de buscar el lápiz que es el final que tiene el giro de cabeza. La forma clásica de este gran movimiento del Breaking. Bigger Milla. Excelente. Eso fue entonces el gran tutorial de molinos y giros de cabeza. En la clase de hoy pudimos ver los movimientos más importantes del Breaking. Y para finalizar los vamos a ver desarrollados en esta cápsula. Muchas gracias y sigue nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. En la cámara, el gran Sixto y mi hermano Valdés. Los años 90, la cuna del mejor rap. Quiebralo, quiebralo, quiebra tu cuello. Siéntelo, siéntelo, al despertar. Vívelo, vívelo, el movimiento. Los años 90, la cuna del mejor rap. Fuertes combatientes, cuatro ramas que se imponen, que maduran, rectifican al hip-hop como cultura. Observando de esa altura junto al vivo y en su truco. Retórico de cuento como parte de la historia de Jamaica. Sabros nace la conspiración. Atento, bendito backspin de J. Cool Hair. Entrenando, practicando la fusión de las raíces. Nacer estilo libre con el tiembre de las voces. Animaciones...